Llegado el Viernes Santo, tarde-noche y sábado santo, nos enfrentamos a la muerte del Señor, el entierro de Jesús, la sepultura de Jesús. ¿Cómo fue? Nosotros quizás de pronto desconocemos mucho, aunque teníamos el texto evangélico. Por eso vamos a profundizarlo. ¿Qué hacen con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos evangélicos? La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Respuesta breve. Fue... Algo... Creo que mejor con la respuesta extensa puedo explicar un poco este silencio. Invoquemos la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, un tema que genera un poco de tristeza. Pero bueno, esto es algo que nosotros tenemos que conocer. Y creo que bien, aunque yo aquí hablaré simplemente de algunos rasgos. Ya quizás con el PDF, ustedes puedan profundizar un poco más. Partamos de lo que nosotros conocemos, sea por la experiencia de Semana Santa, como también por las representaciones visuales, cuadros, pinturas. Vemos a Jesús en brazos de María. Vemos las mujeres que lo seguían. Vemos los amigos que interceden. Vemos, somos como más cercanos a este momento del descendimiento. Y nosotros hacemos, en nuestra religiosidad popular, hacemos todo un rito hermoso de unción, de cuidado, de llevarlo, de ponerlo en un lugar especial y después entra el momento de la veneración. Pero si nos metemos ya directamente con los textos evangélicos, nos vamos a dar cuenta que pasa algo diferente. Por eso, para poder entender mejor, deberíamos de entrar en el contexto histórico. ¿Cómo pensaban o qué hacían los romanos ante la muerte de una persona? Realmente ellos no eran tan brutales en sus leyes. Ellos lo que hacían era que cuando la persona fallecía, en este caso un judío, normalmente entregaban el cadáver a sus familiares. Ahora, si era condenado por cuestiones políticas, ya la cosa cambiaba. Normalmente era como expuesto para dejar como un precedente, para poner un ejemplo, y sin enterrar, de forma que los animales de rapiña acabaran con el cuerpo. En todo caso, para el judío, ya la historia cambiaba un poco más, porque ellos se atenían mucho como a la ley, a lo que se encontraba en el Pentateuco especialmente. Si nos dirigimos al libro del Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23, vamos a escuchar lo siguiente. Si un hombre es condenado a muerte por su pecado, y muere colgado de un madero, en este caso, pues lo de Jesús, su cadáver no quedará sobre el madero durante la noche, sino que lo enterrarás el mismo día, pues el que cuelga del madero es maldito de Dios, y tú no debes manchar la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia. Eso pues entonces hay que tenerlo claro, porque esto es un punto de partida como importante para clarificar algunas ideas que vamos a encontrar en los textos evangélicos. Entonces, Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23. No quedará sobre el madero durante la noche, sino que lo enterrarás el mismo día. Vamos entonces a meternos, ya lo saben, con el texto de Marcos, el evangelio que fue el primer escrito entre los evangelios para escuchar el relato de la sepultura de Jesús. Entonces, capítulo 15, versículo 22, Marcos 15, versículos, no, 42. Eso, mejor. 42 al 47. Lo voy a leer. Al caer la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, llegó Jesús, José de Animatea, que era miembro distinguido del consejo de ancianos, y esperaba el reino de Dios, y tuvo el valor de presentarse a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto tan pronto y, llamando al oficial romano, le preguntó si había muerto ya. Informado por el oficial romano, entregó el cuerpo a José. Se compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro, excavado en la roca, y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Ese es el texto de Marcos. Yo voy a tener aquí también el texto en griego, porque hay unas cosas preciosas que pueden ayudarnos a la interpretación. Empecemos diciendo lo siguiente. Entonces, que el responsable del entierro de Jesús o de la sepultura de Jesús fue José de Arimatea. ¿Qué dice el texto? Dice un ilustre, en griego un ilustre consejero o una persona que pertenecía al consejo. Cuando se habla del consejo o miembro del consejo, la pregunta inmediatamente sería ¿y cuál es ese consejo? De acuerdo, pues como al contexto y al tiempo sería entonces al Sanedrín. El Sanedrín es el órgano del gobierno judío de la época. Entonces, era una persona que hacía parte de este gobierno judío. Ahora, el Sanedrín, si buscamos en el capítulo 14 del mismo evangelio de Marcos, del mismo evangelio de Marcos, versículo 55, dice, los jefes de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos, en este caso puede ser el Sanedrín, buscaban una acusación contra Jesús para darle muerte, pero no la encontraban. Entonces, realmente, el Sanedrín estaba más bien a favor de la muerte de Jesús. Ahí entonces empieza a generarse como la pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía José de Rín Matea si pertenecía al Sanedrín y quería la muerte de Jesús? Bueno, en todo caso, no podemos argumentar diciendo, ah, quizás de pronto entonces, como esperaba el reino de Dios y Jesús hablaba del reino de Dios, era un seguidor de Jesús. No, no porque también había una facción de judíos que no precisamente pertenecían al grupo de Jesús o que seguían a Jesús y que también estaban esperando el reino de Dios. Eso es algo, pues, que hace parte de sus tradiciones. Entonces, ¿qué sucedía si él fue a pedir el cuerpo y lo enterró y era una persona que estaba buscando la muerte de Jesús? ¿Por qué esa contradicción que era lo que sucedía? Si leemos el texto del capítulo 14 del mismo Evangelio de Marcos, versículo 63 y siguientes, dice, el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Todos juzgaron que merecía la muerte. Entonces, él muere, en este caso, en este contexto de Marcos, porque era blasfemo. Entonces, ¿qué sucede con José de Arimatea? Él quiere, en este caso, enterarlo porque ha sido un blasfemo y porque debe cumplir lo que ya habíamos aquí leído en el libro del Deuteronomio. Entonces, digamos que es un judío ferviente que conoce muy bien la ley y que está haciendo una obra de caridad. Está haciendo algo que aunque quizás de pronto en un primer comienzo estaba de acuerdo, ya como hermano judío atendiendo a la ley y recordando que es como más bien la blasfemia, merece entonces la sepultura. hasta aquí vamos ya clarificando como ese papel de José de Arimatea porque los discípulos no aparecen. Entonces, los discípulos no fueron los que enterraron al Señor. Diferente a lo que sucedió con Juan el Bautista en el mismo Evangelio de Marcos y buscamos en el capítulo 6 versículo 29 leemos Marcos a ver que aquí estoy en otro en el otro Evangelio Marcos 6 ahora sí 29 al enterarse a sus discípulos en el contexto pues de Juan el Bautista fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Entonces, si eso lo hicieron con Juan el Bautista que era el precursor ¿por qué no hacerlo con Jesús el Señor? Los discípulos entonces no participan. ¿Lo hace quién? Lo hace un judío observante de la ley lo que escuchamos del Deuteronomio un hombre piadoso que reconoce en Jesús una persona quizás buena sí que ha blasfemado y entonces él quiere darle sepultura al cuerpo. Digamos que es la buena obra del día y como judío ferviente quería hacerlo. Ahora encontramos sí como ciertas ciertas cosas que nos hacen pensar que realmente la cosa no fue tan fácil siendo el parte del Sanedrín porque dice el texto que dice el texto que en griego la palabra hace entender que él como que se armó de valor como de coraje entró como de fuerza se llenó siéndose como hecho como fuerte como entra donde Pilato quizás de pronto pensaba yo este hombre Pilato ha llevado a la muerte una persona inocente porque así lo ha declarado debe estar enojado y ahorita llego yo a pedirle el cuerpo entonces pues eso va a generar para él o igualmente para mí un problema y quizás de pronto no va a estar tan de acuerdo entonces por eso por eso como esa palabra y va y le pide el cuerpo dice el texto que pide el cuerpo de Jesús entonces Pilato aquí en el texto en griego se maravilla de que ya hubiese muerto llama al centurión le pregunta y entonces hermosamente el doresato dice aquí el texto en griego doresato esa palabra habla de de un don entonces el texto de Marcos dice precisamente que habiendo sabido lo que había pasado con Jesús entonces Pilato dona el cadáver o el cuerpo o el cadáver a José lo dona hermoso hermoso esa apreciación esa apreciación que tiene ahí sabiendo que Marcos siempre es como tan fuerte en sus términos dice que que dona que entrega el cuerpo de Jesús quizás ahí ya se ve una especie de atenuación en todo caso para el tiempo de Jesús habían como dos clases de sepulturas o de entieros la sepultura honorable y la sepultura deshonrosa la honorable es aquella pues de la vida del judío digno y noble un cuerpo que que es lavado un cuerpo que es ungido con aceite que le echan perfume mirra que lo visten con cuidado que lo peinan que cierran sus ojos cubrían la cabeza con un velo y ataban al mentón un sudario entonces era pues toda una una práctica hermosa mientras que la deshonrosa era para los delincuentes los pecadores eran llevados a unas fosas comunes no pues ahorita de pronto como tanto en arrumados los cuerpos no sino que eran puestas en fosas comunes pero independientes de forma pues que cuando llegara el momento pudieran entregarse los restos a sus familiares eso lo encontramos un poco nosotros en el texto de los reyes busquemos el libro de los reyes en el antiguo testamento capítulo 13 del primer libro de los reyes primer libro de los reyes versículos 21 y 22 dice el cual dijo al hombre de Dios venido de Judá así dice el Señor has quebrantado la orden del Señor y has desobedecido su mandato pues has comido y bebido en el lugar en el que te había prohibido hacerlo por eso tu cadáver no será enterrado en el sepulcro de tus padres algo pues deshonroso muy deshonroso así encontramos también otros textos en el segundo libro de los reyes ahí que sigue ahí a continuación capítulo 23 versículo 6 sacó del templo del Señor la imagen de la diosa cera la llevó fuera de Jerusalén al torrente Cedrón y la quemó allí hasta reducirla a cenizas que arrojó en la fosa común y otros más entonces otros textos más pues que ustedes pueden encontrar en el pdf entonces Jesús no recibe la la sepultura honrosa o la o la honorable recibe más bien la otra ¿no? por eso entendemos que las mujeres dice el texto que las mujeres ahí en el capítulo 16 versículo 1 del texto de Marcos dice pasado el sábado María Magdalena María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a balsamar a Jesús ¿por qué? porque no le pudieron hacer la la sepultura honorable sino la otra entonces fueron a ungirlo después de muerto algo pues que que nos hace pensar entonces en un momento de la sepultura en medio de una soledad en manos de una persona que no que no era su discípulo en la en la participación de sus familiares a distancia por miedo por eso yo al comienzo callaba porque ¿cómo explica esa escena? en una respuesta breve ¿cómo hace uno para decirle a la gente o a ustedes que me escuchan no es que fue la fue la sepultura de un desconocido de una persona sin importancia de un reo a muerte? son cosas pues que nos hacen pensar y más aún pues cuando nos metemos como les digo con el texto y pensamos por ejemplo que le entregan el cuerpo dice y entonces habiendo comprado una sábana ¿dónde? es decir están en la fiesta ¿en qué lugar? además el texto aquí hay un término un término fuerte dice habiendo como quitado o habiéndolo quitado de allá arriba de la cruz fuerte fuerte un poco eso porque no es pues como la carrera como como sin la delicadeza nosotros que a veces hacemos que el descendimiento y que la mano derecha que la mano izquierda etcétera y hacemos pues una cantidad de cosas eso nos sucedió así es fuerte es fuerte después dice que lo envuelve en la sábana así como está no hubo pues como la delicadeza la preparación y fue a llevarlo al sepulcro que había sido excavado en la roca seguramente para los malhechores ahí cerquita que no fuera pues una cosa pues especial y puso una piedra para que no se lo fueran a llevar eso es algo pues que podríamos profundizar un poco más pero pues por el tiempo toca quedarnos con el hecho de que de que hay cosas pues allí que que hacen pensar no la sábana por ejemplo no era un vestido como tal la sábana era como un pedazo de lino en el cual pues él es envuelto en el capítulo 15 versículo 2 leemos Pilato le preguntó ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó tú lo dices entonces es un entierro que no es favorable a un rey a un condenado a muerte más aún no tiene una tumba privada por eso es en un lugar que está ahí para los que los que corresponde una gruta empleada como tumba para los criminales que eran como condenados a muerte en ese sitio y que nadie iba a responder por ellos o que no habían seguidores porque precisamente había hecho algo malo entonces tenían que aprovechar como para hacerlo algo rápido el papel de las mujeres lo sabemos bien María Magdalena y María la de José miraban desde lejos ya estaban en un en un papel más bien como pasivo mirando donde es que no colabora por eso decimos que no puede ser este José no puede ser seguidor de Jesús porque pues si hubiera sido seguidor de Jesús la cosa hubiera sido diferente las Ezequias o la de entierro como tal en todo caso este texto con el de los hechos de los apóstoles en el capítulo 13 nos hacen pensar que capítulo 13 versículo 27 nos hace pensar en una cosa mucho más extraordinaria todavía ciertamente los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados sin haber encontrado en él ningún delito que mereciera la muerte pidieron a Pilato que lo matara quizá pues Pablo en todo esta todo este discurso y después de cumplir todo lo que se acerca todo lo que acerca de él estaba escrito lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro pero Dios lo resucitó de entre los muertos entonces quienes fueron los que sepultaron a Jesús según Pablo en los hechos de los apóstoles fueron los habitantes de Jerusalén y sus jefes por eso les digo que realmente esas esa sepultura ese entierro o lo que llamamos nosotros ahorita las esequias de Jesús fuera cosa inesperada es decir para una una persona tan importante que hizo tantos milagros ni siquiera aquellos que que regresaron a la vida ni siquiera aquellos que fueron tan beneficiarios ni siquiera aquellos que compartieron tanto tiempo ni sus familiares más cercanos a nosotros nos podríamos pensar en el hecho que que no hubiéramos quizás hecho lo mismo que los familiares más cercanos pero bueno quizás todavía lo hacemos pero de otras formas pasemos entonces haciendo el contraste entre Marcos y los hechos de los apóstoles con el evangelio de Mateo que es el que sigue a continuación en el tiempo de escritura y Mateo nos vamos a ubicar en el capítulo ya 27 allí como al final casi versículo 57 61 si aquí dice el entierro lo leo al caer la tarde llegó un hombre rico llamado José de Arimatea que también se había hecho discípulo de Jesús escuchen bien para hacer el contraste con Marcos este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato mandó que se lo entregaran José tomó el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había sido excavado en la roca tapó la entrada del sepulcro con una gran piedra y se fue María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro entonces aquí vamos a trabajar en contraste con Marcos que es el primero el más antiguo se generan algunos cambios ¿no? ¿por qué? porque ya en el versículo 57 27 57 escuchamos que fue también fue discípulo de Jesús claro directo ahí en el texto en griego discípulo de Jesús entonces recordemos que Marcos no ahora Mateo dice que fue discípulo pero también hay otra apreciación con respecto a este José dice que era un hombre rico un hombre rico ¿cómo conjugar esto de que era rico si Jesús pues precisamente en su momento no estaba rodeado de esos ricos porque no lo querían seguir y cuando él hacía ¿no? esta propuesta como la del joven rico lo que hacían era que inmediatamente abortaban el deseo o la misión ¿cómo explicar esto entonces en el evangelio de Mateo? quizás de pronto cuando se escribió el texto de Mateo si había muchas personas que pertenecían a esta clase alta entonces Mateo quiere involucrarlos dentro de la realidad quizás de pronto a Marcos no le interesaba tanto su posición económica y si se pertenecía al San Edén pues lo era pero ya Mateo hace pues como una aclaración para como de cierta forma integrar dentro de la realidad de la responsabilidad no solamente de la sepultura sino de la evangelización de la vida de la fe de Dios y de la iglesia a los ricos una cosa pues también interesante es como José de Arimatía que sirve como de ejemplo dice el texto entonces que eh habiendo habiendo seguido entonces para donde Pilato pide el cuerpo de Jesús y entonces ya Pilato simplemente dice ordena que se lo entreguen difícilmente por las circunstancias que hemos visto sabemos bien que Pilato entregaría el cuerpo a un partidario de Jesús ahí pues a entender porque quizás de pronto si era si era discípulo fue discípulo tendría que haber sido pues como el escondido no porque entonces era muy difícil que Pilato cediera el cuerpo a un seguidor porque sería toda una acción heroica o se generaría toda una historia heroica bueno es un poco más complicado pero si vemos que ya como tal el la cesequia o la sepultura o el entierro de Jesús si fue un poco más decoroso un poco más un poco mejorado el momento habiendo tomado el cuerpo de José lo envuelve ya utiliza pues otro término diferente en una en un lienzo en una sábana que ha sido no ha sido utilizada intacta no preciosa y lo pone en un sepulcro nuevo excavado en la roca entonces ya quizás todo estaba preparado con anticipación el sepulcro es como de de pertenencia porque dice un sepulcro nuevo de él no ya es no es como el sepulcro que está ahí como para los malhechores en marco sino que ya es de propiedad entonces hay una hay como un avance pero también hay como esa como esa inconsistencia porque como es posible que un hombre rico tenga en propiedad un sepulcro en un lugar donde se sepultan es como los los malhechores los criminales debería tenerlo como en otro lugar llevarlo a otro lugar entonces por eso nos da a entender que es ese hombre rico que pertenece a la comunidad de Mateo más adelante mucho más adelante que también está invitado tanto por la intención del autor como por el ambiente a ser parte de la realidad de la evangelización entonces está integrando a todos los ricos Mateo los está integrando a ser corresponsables ahora pasemos a Lucas el tercero en ser escrito vamos entonces a leer en el capítulo 23 versículo 50 y siguientes lo voy a leer también para que miremos el contraste con Marcos había un hombre llamado José que era bueno y justo dos características era miembro del consejo de ancianos ya lo sabemos por Marcos pero no había aprobado la decisión y el proceder de los judíos aquí ya él especifica un poco mejor era natural de Arimatea ciudad de Galilea de Judea y esperaba el reino de Dios ese José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús después de bajarlo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido sepultado todavía era el día de la preparación de la Pascua y estaba comenzando el sábado las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo habían observado de cerca y se fijaron en el sepulcro y en el modo en que habían colocado el cadáver luego regresaron y prepararon aromas y ungüentos y el sábado descansaron según el precepto aquí vemos entonces que hay como también unas ciertas apreciaciones de marcos de Lucas mucho más como mucho más precisas dice entonces vamos acá en el texto en griego Lucas 23 dice entonces dice que queda aquí un hombre llamado José miembro del consejo ya sabemos cuál es el consejo y dice que un hombre bueno y justo está dando pues como sus cualidades morales y y sus cualidades éticas ¿no? ¿de quién era? miembro del Sanendrín que no había estado o que no había dado pues como su o no estaba como de acuerdo no había dado su su afirmación con respecto a los demás como lo habíamos leído en el texto de Marcos que todo el Sanendrín estaba de acuerdo para buscarle la muerte él no estaba de acuerdo entonces quiere o va a pedir el cuerpo aquí ya de pronto la forma como como es pedido también es diferente dice que habiendo bajado el cuerpo de Jesús habiéndolo bajado ya el término es diferente en el otro en Marcos era que lo habían como quitado entonces seguramente no lo hizo ni José era y Matea sino que lo hicieron fueron los soldados o los encargados de Malagana por eso en Marcos es más crudo mientras que acá es habiendo habiéndolo como como bajado como lo hacemos nosotros entonces nosotros ya somos más la celebración nuestra del viernes el sábado es más de Lucas más del pensamiento de Lucas entonces habiéndolo bajado es con todo el decoro lo envolvieron también el término es diferente en una en una en una tela de lino finísima y lo ponen entonces en el sepulcro donde nadie pues había sido antes sepultado entonces allí vemos pues que que hay como una un crecimiento como una evolución en esto de la sepultura pero si leemos en el mismo capítulo 23 pero el versículo 1 decimos y habiéndose alzado toda la multitud toda la gente dice el texto lo condujeron hacia Pilato quizás de pronto allí pudo haber estado este hombre José de Arimatea en todo caso vemos una evolución hasta llegar al texto por nosotros como más querido como más especial el libro de Juan capítulo 20 busquémoslo allá lo vamos a leer también para ver ya como la cumbre de de la sepultura de Jesús dice el texto capítulo 38 que no versículo 38 del capítulo vein no 19 dice después de eso José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque lo mantenía en secreto ya ven las apreciaciones toda el crecimiento todo San Juan hace algo especial por miedo a los judíos pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús Pilato se lo concedió entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús llegó también Nicodemo entonces ya no está él solo sino que se deja acompañar por Nicodemo que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche entonces no solamente es el judío sino también el cristiano que van por Jesús una pareja ya un poco poco convencional con unos 30 kilos de una mezcla de mirra y aloe exagerado entre los dos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas de lino bien empapadas en una mezcla de mirra y perfume según la costumbre judía de sepultar a los muertos si ven aquí que ya Juan ya no ya hace pues como una 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 sepultura o unas esequias de un rey ya es de una persona honorable cerca del lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado allí fueron pues depositaron a Jesús dado que el sepulcro estaba cerca y era la víspera de la fiesta de Pascua ya es un relato más solemne más espléndido ya este José de Arimatea es el discípulo como hemos dicho ahorita también pero en secreto acompañado por Nicodemo Nicodemo entonces este estos maestros no maestro judío miembro de Sanedrín admirador de Jesús quizás podremos decir esto de José de Arimatea en todo caso estos detalles son son fascinantes yo les invito para que nuevamente hagan como el recorrido no lean Marcos después Mateo después Lucas y después Juan para que vean como la evolución hay como una como una especie como de evolución en la en la en la sepultura pero si deberíamos de quedarnos con alguien pues tocaría quedarnos con con la con la de Marcos porque Juan aunque hace pues este relato muy muy magnífico es que Juan desde el comienzo Dios proviene de Dios viene de Dios encontramos en el prólogo de Juan viene de Dios entonces es el es el hijo de Dios es el rey y por eso la intención ahora porque de pronto esta evolución o estas diferencias recordemos entonces el contexto que han pasado ya algunos años de la escritura del texto porque también quizás de pronto Marcos no le interesaban tantos detalles y Marcos quería mostrar como como esa ese Mesías y lo vemos en todo el texto como como esa frustración de la obra de la salvación aparentemente pero realmente las cosas son diferentes por eso Marcos como que encarna más nuestra realidad porque nosotros nos sentimos a veces así muere entonces Jesús y su sepultura fue como la de muchas personas yo que tengo ahora el trabajo ¿no? de una capellanía en una en una funeraria veo a muchos que mueren así como Jesús yo he celebrado esequias únicamente con el cuerpo no hay no hay doliente y el que está ahí rezando llorando en este caso mi persona soy un desconocido no sé quién es el que está ahí difícil complicado por eso cada vez ya lo digo más bien como una invitación mía cada vez que sepamos de la muerte de alguna persona conocida vayamos vayamos corriendo vayamos inmediatamente acompañemos a la persona a la familia recemos seamos partícipes porque porque no hay nada más difícil seguramente pues nosotros como iglesia y quizás de pronto en el tiempo de sus sus amigos y las personas ver que en los últimos momentos de la vida de una persona no hay nadie no se hace nada no hay nada especial todo es corriente todo es vulgar y eso no puede repetirse más debemos ser especialmente en estos momentos así de angustia y dolor ser las personas más caritativas más llenas de amor aunque precisamente la persona que esté allá no sepamos quién sea el próximo acercamiento vamos entonces en esta misma tónica de de la muerte de Jesús de la sepultura etcétera vamos a ver cuál fue la causa ya en algunos acercamientos lo hemos tocado el tema cuál fue la causa por la cual mataron a Jesús o porque muere Jesús o porque o porque Jesús entrega la vida mejor ese es nuestro pensamiento bienaventurados dichosos felices afortunados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la práctica hasta un próximo acercamiento de Dios y la práctica de Dios Gracias.